Hola a todos mis suscriptores de YouTube, mi familia, mi ser, mi todo, venimos con un nuevo vídeo de Limbo que tengo que dar varias explicaciones. ¿Qué es? Vamos a hacer esto mientras os hablo a vosotros. Primera explicación, ¿por qué no hay 2.0? Porque el Camtasia me está dando por culo hasta límites insospechados. Segunda explicación, ¿qué coño queréis? Alone in the Dark o Alan Wake, ¿qué queréis? ¿Alan Wake o Alone in the Dark? El 5 solo, ¿vale? Y Alone in the Dark... ¿Hay un bichito por ahí? A ver, ahora veremos qué es. Y Alone in the Dark, no haría DLC ni nada de eso, por si alguien pregunta. No hago DLC básicamente porque no sé cómo bajármelas. Ya he intentado hacerlo pero no sé cómo hacerlo. ¡Uh, mosquitica! ¡Un mosquitica! ¡Ah! ¡Ven aquí, bonito! ¡Que te voy a meter! ¡Ven aquí! ¡Eh! Se ha asustado. Espérate, espérate, yo creo que nos tenemos que acercar con tranquilidad y sosiego. Antes de que digáis nada, estoy mirando a la cama y no sé para qué estoy mirando a la cama. La costumbre, antes de que digáis nada, sobre todo el cosa... Me está dando por culo la polla el mosquito. Eh... Solo miro guías sobre el siguiente paso. Que no me salga, ¿vale? Solo... Otra vez mirando a la cama, me voy a cagar. Solo sobre lo que tengo que hacer el siguiente paso. No me río a la guía entera para saber el final y joderme la historia. ¡No! Solo me veo lo que tengo que hacer lo siguiente. Y así, por lo que me dijiste en el tuit. Cosa, bonito. No me jodas. Y bueno, el caso. Que vais a ver muy poco 2.0 ahora, ¿eh? ¡Eh! ¡Tu pata es mía! ¡Tu pata es mía! ¡Dámela! ¡Dámela que quiero tu pata! ¿Para qué? ¡Para metedmela por el culo! ¡Que me gusta! ¡Dá, eh! ¡Trae! ¡Trae! ¡Trae la pata! ¡Traela! Ya está, ya me he quedado con la pata. Hasta luego. Vamos a ir rapidito, que esto va a hacer bien. Bien, ándala acá. Tiene un botoncito. Que ahora veremos para qué se usa. Eh, no puedo meterme ahí. Es muy gordo el niño. Es muy gordo. Vamos pa' aquí. Tiri, 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 tiri. Plataforma es esta, ¿eh? ¿Qué? Espérate. No tengo que acelerar. Vale, ya sé. Venga, bonita. No te de... Mira, ya lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal. Los que hayáis jugado a limbo saben que me lo he hecho mal. ¿Por qué soy manco, cojones? Estoy hasta los cojones Porque ya me estoy cabreando bien Con la mierda del juego Vale, ¿veis? ¿Por qué me cabreo? Yo creo que es una razón más que convincente para cabrearme Vamos, digo yo No sé Vosotros diréis Que el niño este es tonto Y aún no vuelvo a jugar en indie en mi puta vida Me gusta, coño No quiero matar Aquí no se mata nadie, coño Yo quiero matar gente Cojones Espérate, que lo he hecho mal otra vez Ya no me acuerdo cómo se hacía esto Voy a cargar en todo lo que hable Baja, coño Una monedita, de los cojones Un neumático o lo que sea eso Bien Vale, puta madre esto Quiero grabar Jericho y no está mi mierda Tengo que cabarlo ya Porque yo las cosas que empiezo las acabo De mala hostia Porque no voy a acabar de mala hostia Pegándole patas a la pantalla Pero vamos No pasa nada No pasa nada Niño que vea, niño que mato Pero no pasa nada Menos mal que los controles son simples Si fuera más complicado ya Fu... ¿Qué le pasa al puto niño? ¿Eh? ¿Qué le pasa allí a la niña? Corre, corre Ahora Vale No, no la cagues ahora No la cagues, niño Venga, niño Venga, niño Costado este de los cojones Corre, corre Corre, corre Corre, corre a la segunda Bien Bien Hemos tenido un poco de files Pero no pasa nada Ahí está Venga... Ahí está... Vale, tenia que haber bajado la otra tambien Que listo eres Fran No me quilla tonto, no para Aunque haya sacado un 5 en fall No te partas la pierna Oh por favor Echalo por coño Niño de los cojones Bien Por lo menos vamos a tener Phenophiles en este capítulo Vale, venga Antes de que digais nada no me mirais una guia Esto lo se yo por mi mismo Por lo menos esta parte si Porque lo juguei y el video me quedo penoso Pero penoso Me quedo penoso y lo volvi Pero entonces tenia el 2.0 Ahora me voy a ir directo a grabar Far Cry Claro que si, claro porque es una pedazo de juego no como este Coño 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 Venga vale ya esta Hemos venido a mi vida divertida a mi niño Hemos venido a Alex cocutarnos Tere 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 Vale, no podíamos moverse hasta el final, ¿no? Tenía que quedarse aquí en medio. Que no da el engranaje para más, por lo visto, ¿no? Vale, venga. Venga, otra cosa. Ahora no estamos en el hotel, sepa Dios dónde estáis. A ver, yo por lo menos no tengo ni idea. El niño se está cagando, el niño se está cagando. Me vaya a cagar el niño. El niño no se caga, coño, tiene un par de cojones. Estábamos en un bosque, luego en una fábrica, luego en el coño de nuestra madre, pero... ¡Corre, corre! Niño de los cojones. Eh. Vale, aquí se queda la cosa. Eh. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 corre que te aplastan. Venga, vamos, pa' ti. Vamos a girar eso. La ruleta rusa. Vamos. Ya esto es más que una guía, más que otra cosa, ¿sabes? Ya me lo he dado para la cosa. Esto sería una guía más que otra cosa. Porque ya como me lo estoy viendo y como no tengo una puta idea de lo que hay que hacer, ni nadie de lo que... Eh, eh, que nos inclinamos, que nos inclinamos. Cuidado, venga. Yo no puedo ir a la cama. Vamos pa' allí. Eh, esto va a seguir dando vueltas y sé lo que va a pasar. Tengo que esperar a que la caja caiga y ya me la llevo Para azarta Venga Venga niño Un par de cojones ¿No vendí mi amas tú con tu padre cuando eras mico? Eh, que va por nuestro culo eso Vamos para allí ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No quiere la mariposa contar con nosotros Por nada, nos vamos No No me faltéis Ya, ya, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya lo estoy... ya ¿Qué es eso? ¡Una niñita! Una ilusión Parece, ¿no? Yo creo que es una ilusión ¡Una ilusión! ¿Cómo era la canción? No, ya no me acuerdo El hipo ya lo he perdido ¡Ey! Cuidado A ver dónde vamos para atrás ¡Ah! ¡Al foco! Guay ¡Para un patrín! Patrín, patrín Patrín, patrín, patrín A ver si la niña nos quiere quitar Si no es una ilusión Si no es una ilusión ¿Ves? Lo que yo te digo Que es una ilusión ¡Hostia! ¡Hostia! Que nos van a prensar Como a los billetes ¿Has visto los billetes Cuando los prensan? ¿Que los hacen añicos? O lo mismo Mira, a ver niños ahí Como tontos ¡Uf! ¡Uf! Va porque tiene que ir Si no, no iba A ver ¡Corre! ¡Corre! Tan prensado Como los billetes Claro Suele pasar Cuando eres lento Y... Cabiendo ahí Todas las tripas Y las han gritado ¡Qué asco! Venga, niño Chale huevos, coño Corre, corre Chale huevos, niño Corre No, no vale No, no vale El bicho No lo hemos quitado El bicho no está El bicho ahí no está ¿Para qué será todo En la fábrica esta? O lo que sea esto Para Espera, a ver yo lo pruebo A ver, nos quedamos ahí Sube Dale caña ¡Uf! Venga, cuando venga la caja Venga, con talento Ahora Bien Ahora échale huevos Niño Échale huevos A esto Para crear cajas Para que el niño Pueda subirse a las cosas Para eso es la fábrica Por lo visto Pues eso dice No lo sé ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Vale Vale, hay una palanca Le damos media huerta Y esto se para hoy No, se vuelve al contrario Vale Vale, vale, vale Subimos arriba Ah, vale O sea que tenemos que ponerlo al contrario Vale, vale Porque si no nos dan por turno Nos Toxicomanían ¡Eh! Quería saltar en la calera No me puedo subir aquí Una puta caja En serio No me puedo subir Abajo muchas cajas Yo quiero una caja de ahí abajo Anda cojones Párate que lo he puesto bien Tengo que ponerlo mal Alcoholéctico Nada Espérate Si es que en otra manera No hay otra manera Podemos hacer los cojones Vale, ahora Alcoholéctico Nada Que no le da la gana al niño Este niño me da por culo Bien Un poco ¿Cómo un niño puede darte por culo? Muy fácil Puedo a limbo Verás que fácil Eh No hemos podido No hemos podido No sé cuánto tiempo Llevaremos de vídeo Pero vamos Lo dejaremos prontico Ya ¿Qué es esto? Bueno, no tengo ni idea No tengo ni para jolera idea Lo vamos a dejar aquí Mientras el niño se balancea Bueno, no quiero que te balances Niño Quédate aquí Nada, que me tengo que caer Porque le salen los cojones de la escalera Bueno Y al niño Bueno, que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Algo Un poco Y que os lo paséis bien Este carnaval Hoy es lunes Quedo mañana martes Espero que lo paséis de puta madre Aquí estoy porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no le gusta mi canto Como he venido Me voy Adiós Y yo mirando a la cámara No sé por qué